¿Cómo se llama Ginette Burnigal? Y mi equipo de familia es muy bueno, no tengo por qué vestarlo. Y muchas feministas precisamente hacen esa observación, que ya las mujeres no deberían de ponerse D, que eso era por tema de la independencia. Bueno, en Estados Unidos, que se usa la marihuana en algunos estados, y que los gays tienen más holgura, las mujeres pierden el apellido y se ponen el del marido. ¿Qué te parece? Ahí se pierde totalmente, sí. Ginette, de verdad que es un gusto para nosotros tenerla aquí en el cafecito, porque es una mujer de opiniones muy fuertes. ¿Qué se siente ser parte de las mujeres que representan la política dominicana? Súper bien. Debemos haber más mujeres incursionando, por supuesto. Pienso que este año va a disminuir la cantidad, que es una pena de senadoras. Apenas muchísimo en eso. Debemos participar más. Hay muchísimas mujeres en el sector privado, que se han destacado muchísimo. Y yo pienso que debemos evitar la competencia con los hombres. El formar un equipo, el ser parte de, y de cada quien exponer lo que siente, lo que sabe, su pasión, sin competir con el amigo. Me correspondió la primera vez el senador a con 29 hombres. Ok. Eso fue en el 98. Me dio a respetar, claro. Me tuve que sentar un día en el suelo, para que no me dieran solamente la comisión de las mujeres. Entonces, en ese entonces, Victoria Guevara, que era senador junto conmigo, accedió a tomarla y yo cogí la de turismo y de energía. Ginette, pero hay unos temas fuertes en el Senado, que usted aspira a otro periodo, ¿no? Como senador de Puerto Plata. Sí, sí. Hay temas muy importantes que... Me querían empujar, pero no pudieron. ¿Querían empujarla? Sí. ¿Por qué lo dice? Contéste eso mismo, eso. Lo voy a explicar. Porque usted es coterránea de José Ignacio Paliza, que fue el antecesor. Claro que sí. Que es el ministro de la Milita de Puerto Plata. Y es el artífice de que yo esté en política de nuevo. Porque en el 2016 me fue a buscar para que fuera diputada y me dieron la manita con los votos preferenciales. Y luego entonces, un mes, fui la más votada. Y luego en el 2020 me cedió el cargo a mí para que fuera senadora. No estaba muy convencida, pero sí lo hice. Y me fue muy bien, gracias a Dios. Ok. Y ahora, que no estaba tan decidida. Pero a mí no me gusta que me empuje. Cuando me empujan yo a reacción. Ah, ok. Ahora diputada. ¿Qué ha sido esos momentos que usted dice que la han tratado de empujar en el Senado? Para que tú lo investigues. En el Senado nunca me han empujado. Yo me doy mi sitio yo misma. Yo me estuve que parar. Estaba en el escritorio porque me dejaban hablar. Un día me paré. Y esas son mis formas. Me gusta ser directa, sincera. Creo que la política no es buscar votos, sino ganarse la confianza del pueblo. El que te quieran. El que tú te sientas que la gente tiene cierta compenetración contigo. Que te abracen. Que te puedan mirar. Tú sabes que yo no tenga que andar con igual de espaldas. Ni tampoco tener un portero en mi casa que le diga a la gente tú sí, tú no. Nunca. Gilles, usted ha tocado en el Congreso también trabajar temas difíciles. Como por ejemplo, un tema de suma importancia es la ley que modifica la ley de hidrocarburos. Que sometió el Poder Ejecutivo. Usted forma parte de la comisión que la estudia. Sí. Que es la Comisión de Industria y Comercio. Entonces, quiero aprovechar para preguntarle. ¿Por qué esta ley se mandó a estudio a la comisión? Nunca se discutió, nunca se aprobó. Mira, tenemos muchos temas. Y hay temas neurálgicos. Pero más que la ley, yo te voy a decir que el presidente de la República hizo algo que no se había hecho. Y es una relación con Guyana, donde sí hay petróleo. Para ver de qué forma pudiéramos nosotros ir paliando la situación más cercana. Entonces, yo pienso que por ahí tenemos la ley de seguridad social. Que precisamente recibimos hace dos o tres días una comunicación del ministro de Trabajo, que es el presidente del Consejo. Dando algunos tips para poder, algunas expresiones, para poder ayudar con la ya casi terminada el análisis que la misma ley mandaba que fueran 20 años. Nosotros logramos modificar la ley 2569 del 50 para que los fallecidos no tuvieran que pagar ningún impuesto sucesoral. ¿Qué le ha faltado a la GFPE? Más transparencia, más apertura. Que donde hay una población con más densidad poblacional, tengan una oficina. Entonces, en un momento difícil de la pandemia, se quiso politizar el manejo de los fondos. Y yo hice una propuesta. Hasta 35 mil pesos de sueldo que se pudieran entregar. Hasta ese tope. Pero no gustó porque se quería hacer una chercha política. Entonces, eso son cosas muy difíciles de manejar. Temas muy sensibles. Que hay que manejarlos con muchísimo cuidado. Pero entonces, con esta ley de los carguros... Yo acabo de pedir ahora mismo una cita al gerente de seguridad social del Consejo. Y me la dio para un profesor que tiene unos fondos en una FP que se llama 20 y 0. desde el gobierno pasado. Y que le han ido entregando poco a poco a algunos de los profesores que trabajaron en colegios privados y en públicos o en escuelas. Y no lo han podido conseguir. Y de manera muy gentil, pues me dieron cita para el señor profesor Margarito Sepúlveda para el lunes. Ok. Dine, pero con el tema de la ley de los carguros, ¿qué ha pasado entonces en esa comisión? Esta es la comisión todavía. Tenemos que seguir estudiando. Es un tema bastante complicado. Cuando yo fui senador la primera vez fue que aprobamos esa ley. Entonces yo pienso que debemos manejarnos. En el Senado hay que recomponer muchas cosas. Muchas leyes adecuarlas. Y hemos ido trabajando poco a poco. Tenemos ahora también la modificación de... En este momento, ¿viste? ¡Bum! Que vive en la República Dominicana. Adecuar la ley orgánica. Que no es orgánica, pero la ley de blancos reservas. Que es algo muy importante. Pero precisamente sobre el tema de hidrocarburos, para cerrar con ese tema. Hay un impuesto de dos pesos a cada galón de gasolina que se cobra para renovar el parque vehicular del transporte público. ¿Ese fondo qué es lo que se ha hecho con eso? Porque... Todas esas cosas tenemos que irlas manejando y sentarnos. Por eso estamos todavía en la comisión estudiando. Tenemos que ver de qué manera las cosas se hacen más despacio, no corriendo. Porque después tenemos que estar mandando la ley para modificarla. Pero tiene cuatro años casi la ley en el Congreso. Tenemos muchas leyes. Yo tengo la ley de incentivo al turismo náutico. ¿Por qué tú no me preguntas? Tenemos 300 millones de dólares o 400 millones que se van a la Bahama, no aquí. Porque un diputado de un apellido muy sonoro y muy elitista, muy querido en Puerto Plata ese apellido, por cierto. Y a la vez una persona que tenía una ascendencia de mucha categoría, pues se fue a defender la patria. Mi calle se llama Comandante Ondescuacú. Y José Horacio me paró la ley de incentivo al turismo náutico porque quiso y no hubo que la defendiera. Y tenemos que tener un ordenamiento jurídico legal. Hace dos o tres días me llamaron algunos dueños de navieras que estábamos en un bloco de navieros y de yates internacional diciendo que aquí había piratas en el agua, en el Atlántico y en el Caribe. Y que era una embarcación de la marina que un marino tenía de la armada un pasamontañas porque le dio sol. El nombre de la armada estaba muy chiquito y pensaron que eran piratas. Entonces todo eso se ordenaría si tuviéramos un sistema moderno donde con algunos incentivos pudieran haber más navieras, pudiéramos tener un sistema único de ventanilla para que la gente pudiera chequear cuando lleguen a sus vacaciones, cuando lleguen a aguas territoriales dominicanas. Y tenemos por ejemplo en Luperó y en Puerto Plata fabricantes de catamaranes, de yates, de veleros que exportan, darle un incentivo a esa gente. No era incentivo a los, a personas de poder adquisitivo que tiene marina, era a todos. Tenemos marina en Montecristi, tenemos una en Ocean World, tenemos una en Luberón que debíamos adecuarla más con 100 kilómetros lineales. Y hay un proyecto estancado que se llama Limestone, que lo tiene Fernando Capellán para poder adecuar ese municipio bello con la marina más protegida de todo el litoral atlántico, donde se escondían los piratas, donde las ballenas antes de ir a Samana saludan en Luberón. Sí, definitivamente hay muchos temas en el Senado. ¿Usted sabe que hay algo que nos ha llamado la atención? Yo tengo una ley en la Cámara de Diputados que le quita los incentivos a los marcapasos, a los estremes, a los medidores de glucosa, a los letres de oculares. ¿Y en qué proceso está? En tancada, porque hay interés, parece que le impide. ¿Se dice que le quita los incentivos, le quita los impuestos? Los impuestos, claro, claro. Para que sea más barato a los desfibriladores, a todo eso. Tengo otro proyecto de ley que perimió en el 2022 y yo lo introduje de nuevo y Aduana me ayudó a ponerlo más abarcador de las cámaras de seguridad a todos los niveles. ¿Entonces en un próximo periodo apostaría por reintroducir? Yo ahora mismo lo voy a introducir, lo que nos han perimido. Un proyecto de ley que cambie al Consejo de Autoridad Portuaria para que haya más participación, que no sea todo en Santo Domingo. Que tenemos, por ejemplo, un muelle de carga en Puerto Plata, pero no pertenece al Consejo. El mayor exportador de tabaco es Santiago y no pertenece al Consejo. Tenemos también Santo Domingo y yo propongo que de la Cámara de Comercio, de una terna, el presidente de la República diga uno, para que sea un Consejo de Autoridad Portuaria más participativo. Ginette, usted sabe que en estas elecciones han surgido muchas ideas políticas y una de ellas ha sido muy llamativa. La idea de unificar las cámaras o eliminar el Senado. Porque dicen que no es una cámara representativa, que todo lo que manda el gobierno se aprueba ahí. ¿Qué usted opina sobre eso? Eso no es cierto. Nosotros hemos devuelto muchos proyectos. Estamos modificando la ley de compra y contrataciones para que el umbral sea hasta 40 millones de pesos. Y que una persona en una entidad pública, donde tenga necesidad de hacer una compra rápida, por cualquier bomba que se dañe o cualquier cosa, o que esté en una contrata de construcción, pues pueda hacer tres licitaciones y con eso adquirir ese bien que necesita para poder continuar. O sea, muchas cosas que tenemos que tratar de ver cómo las adecuamos. La ley de fomento, ustedes ya nos la mencionan, que fue que abrió el mercado de valores, la ley 163. La ley que redujo los viceministerios a seis, que es algo muy importante. Pero tenemos que ir avanzando. O sea, no podemos hablar por demagogia, que vamos a sustituir, que vamos a quitar. Sino que eso es poco a poco. Tenemos que independizar la justicia. Yo, por ejemplo, le pido al presidente de la Suprema en este programa que nos agregue otra sala inmobiliaria, un solo juez y una provincia con 28.000 turistas en un día, con una dinámica económica increíble. Ustedes vieron ahora mismo la adquisición de un hotel y de un parque acuático que se firmó con el Banco de Reservas y la persona que dirige el fideicomiso Punta Bergantín, Andrés Romanzanzini, para ir a construir a Punta Bergantín un hotel de 300 habitaciones. Y necesitamos legalizar esos títulos. Y tenemos una congestión en esa sala. O sea, que tenemos una jueza que va de Santiago a Puerto Plata, que cumple todos los días, pero hace falta otra sala para que esa parte inmobiliaria de la justicia se dinamice. Necesitamos una cárcel preventiva, adecuada. No haya cárcel preventiva. Una cárcel, una cosa inhumana, en un polo turístico dentro de la policía. Y ya fuimos con una comisión, tratamos de ver de qué manera lo adecuábamos eso para ver si podíamos ponerla en el mismo palacio de justicia, que hay un espacio. Y todo se queda más o menos... Pero ya eso correspondería a la Procuraduría, al gobierno central. La Procuraduría no construye ya. Sería ya un asunto de la Suprema, junto con la Procuraduría, y la voluntad política de nosotros de que actuemos en ese sentido, para ver cómo se busca un lugar a la preventiva, que pudiese ser dentro del mismo palacio de justicia. Pero ahora mismo se ha que arreglarlo. El DICAT, que tiene que estar en Puerto Plata, ya está en trámite. Es una petición que yo hice. El DICAT es la dirección de la policía de crímenes tecnológicos. Exactamente. Eso es importantísimo. Hemos sufrido una cantidad de crímenes tecnológicos y seguimos haciéndolo. Y el fiscal que está en ese cargo tiene que estar en permanente contacto con esa persona de la policía. Y está en Santiago ahora. El DICAT es en Santiago, no en Puerto Plata. O sea, que cualquier persona que tenga un crimen tecnológico que haya sido víctima, tiene que trasladarse a Santiago. El fiscal tiene que ir a cualquier cosa a Santiago. Yo espero que eso se dé lo antes posible y que tengamos el espacio en la policía. Se esté disponiendo para poder tener el DICAT en Puerto Plata allá. Ginette, usted que es conocedora del sector, ¿qué opina de las críticas que ha recibido la renegociación del contrato de Aerodón por parte del presidente? Yo hablé en el Congreso. Por lo menos esta vez yo conocí a los actores, los que van a participar. Yo entendía que era muy largo, pero realmente le pedimos, le exigimos algunas cosas a Aerodón. Yo, por ejemplo, le decía a Mónica Infante, Cuncho, por lo menos póngale un letrero que diga Aeropuerto de Puerto Plata, que con el Luperón bonito. Ponga la bandera dominicana, que adecúe la entrada. El aeropuerto está muy lindo y la pista la ha modernizado. Pero tenemos que tener, de alguna forma, un dispensario médico también, que lo manda a la misma ley, la misma concesión, que ellos pudieran asumirlo, porque los privados lo asumen, Punta Cana lo asumió, y también el de Santiago, porque ellos no. Entonces hay que poner un poco, cada quien un poco. Y yo no lo quiero criticar, porque yo he ido en una instancia ante la Suprema, la primera vez, y el juez, sube loíza, el presidente de la Suprema, no se quise unir. Y luego, que yo fui gobernadora, me di cuenta que ya no había remedio, y me tuve que ser amiga de los Azulis, y adecuar el aeropuerto de la mejor forma posible. Pero la verdad, la verdad es que fue un momento muy difícil. También con el asunto de la ley de la CREP. También yo me quejé muchísimo. Y ahí tenemos todavía los impases que están. ¿Y ese proyecto de Aerodón, finalmente, ¿en qué ha quedado? ¿Ya se aprobó? Claro. Ya se aprobó. ¿Cómo tú me vas a preguntar eso? Otro proyecto que no se ha aprobado, que falta la aprobación del Senado, es el de permitir una licencia de paternidad más larga. Sí. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Está en la Cámara de Diputados. Ese es un proyecto que está en la Cámara de Diputados, y un diputado de Puerto Rico está pidiendo 15 días, y el mismo, la persona que mencioné ahorita, el otro diputado, pedía un tiempo más, y eso hay que verlo. Yo pienso que no estaría mal los 15 días para que el padre pudiera ayudar con la fórmula de los bebés, de lo que le van a dar, ocuparse de las medicinas, y eso. Pero eso no es una... Ahora mismo es algo que tenemos muchas cosas realmente que ocupan el Código Penal, por ejemplo, que primero aprobamos el Código Procesal Penal, la ley no importó, al revés, nadie critica eso, y ahora entonces por estar importando cosas desde afuera, la ley del Intran, que también le importamos, y hay muchas cosas que le faltan para aplicarla. Yo le decía que por qué cambiarle el nombre a los AMED por DGC, porque apareció una patilla del estómago y no me digan nada. Y todo el mundo sigue diciendo AMED, me paró un AMED. Exactamente. Nadie lo entiende. Y a propósito de que tocó el tema del Código Penal, ¿qué opinan de estos impases que han tenido los legisladores en tratar de aprobar esta pieza tan importante? Todo por las tres causales. Y yo pienso que las tres causales es un asunto que tiene que ver mucho con la mujer y la iglesia, pero sobre todo con la familia. Y la mujer no puede decir que su útero es suyo, porque mi útero no funciona si no es con el prematosoide. Entonces falta de conversar, falta de ponernos a tono. Cuando yo veo a la oposición ahora hablando de que estamos cometiendo fraudes, yo viví la decisión del PRD y viví la desazón que provoca eso en la militancia. Y eso es lo que le ha pasado a la alianza que se ha hecho, yo no la critico, porque esa es su decisión y ellos lo hicieron y yo la respeto. Y pero entiendo que eso provoca tristeza, o sea, entonces hablarle que compran. Cuando en este momento debíamos todos pensar en defender la República Dominicana de todo lo que ha dicho la Comisión de Derechos Humanos Internacional, debíamos estar todos a una ocupándonos de eso, no desacreditando el manejo de la República Dominicana políticamente. Debemos hablar un solo idioma, porque International Right Watch no puede estar acusándonos de no querer a los haitianos. Cinco mil perturientas antianas dieron a luz en este año en los hospitales de la República Dominicana. En los primeros. Entonces más no podemos hacer. A mí me han tildado de no haitianos porque me encaramé con unas camiones en pijamas a sacar a los empleados del campo de gol de Puerto Plata que tienen 25 años trabajando allá. O sea, yo pienso que este es un momento... O sea, ¿migración entró a recoger a los empleados? No, 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 no. Lo cogieron cuando iban a su trabajo. Cuando iban, no. Y ellos me llamaron por teléfono y yo fui. ¿Y usted evitó que se lo llevaran? Claro, y me subieron a las redes. Algunos no se han renovado, algunos no han renovado, que no se... Ahora mismo hay un impase. ¿Qué hace migración? Que si tienen permiso hasta 2020, pues no los molesta. Pero aquí recibimos a los haitianos con cariño. Ahora, si llega uno ahora con este impase que hay y con estas bandillas, por supuesto que no lo deben dejar entrar. De alguna manera. ¿Usted qué opina de estos sectores que dicen que parte del problema de la migración es que hay aquí empresarios que lo tienen porque son mano de obra más barata? Los haitianos cobran igual que los dominicanos. Y ustedes vieron hace poco en el este que hubo una especie de insubordinación. ¿Se les olvidó? A ustedes como periodistas. Y no eran insubordinados por nada que no fuera el que quería más sueldo. O sea que aquí cobran igualitos y más. Algunos. Diene usted que es una mujer veterana del Congreso. Ya me está diciendo que ya te voy a matar. No, digo porque ha sido legisladora en varias ocasiones y usted conoce la Cámara de Diputados y conoce el Senado y también ha trabajado en el Ejecutivo como gobernadora. Entonces, el Congreso en general le cuesta mucho al Estado. Son como 8 mil millones de pesos anuales. Y uno se pregunta ¿por qué un Congreso que tiene una matrícula de empleados de 190 diputados y 32 senadores? ¿Por qué tanto dinero? Parte de eso son las ayudas sociales, el barritín. No comience con eso. Eso se llama compensación salarial. Y mientras el Estado no es institucionalista, yo no me voy a poner a hablar como algunos de que no lo van a tener porque no lo tienen pero se le pone un asesor a cada uno de 200 mil pesos. Y yo prefiero repartirlo o darlo con una receta. Mientras el Estado no tenga la capacidad de poder rápidamente auxiliar una gran cantidad de accidentes y de prótesis que se necesitan para ponerle un hierro a una persona que se le rompe el húmero o se le rompe el fémur. O hace falta rápido. ¿Los senadores que no toman el barrilito? A mí me investigó un programa de investigación. Mi fondo de compensación salarial paga impuesto interno todos los meses. Y es todos los meses entregado y hay muchísimas personas que han ido por la ley de información a chequear mi manejo con los fondos. Yo tengo señoras de mediana edad tomando clases de Word, del CEP, de computadoras dando 100 graduadas porque todas ellas no van a ir a una escuela común porque hay jóvenes en las escuelas. Pero en el caso yo me le asignan asesores también como usted dice. Yo no tengo asesores. Muy pocos. Yo los busco y no me cobran. Entonces usted dice que cuando el senador no toma ese dinero lo que hace es que le asignan también asesores que cobran... Le asignan no. Ellos buscan asesores mucho. Y se los paga el senador. Dicen que ya es el problema de ellos. Se los paga el senador. Yo no quiero entrar en eso. Yo estoy defendiendo mi parte. Como yo, yo tengo una oficina en Inver y tengo otra en Puerto Plata. Usted puede acompañarme cuando usted quiera. Recibo los lunes y los viernes. Van los turistas. Es una oficina humilde. Nada de lujo. ¿Y cuánto dinero le tocaría? Y para lo que hablan diciendo que yo ando en una jipeta del Estado con un sticker mío y el teléfono atrás. La jipeta es mía. La compré yo. Giner, 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 en esa misma línea que usted precisamente... Tengo mi teléfono en el vídeo de mi jipeta. Pero quería precisar cuánto le toca a usted, cuánto le toca a la senadoría de Puerto Plata por el tema de la compensación. Por la decida poblacional más o menos 800 mil pesos me toca. Aproximadamente. Aproximadamente. Giner, ¿qué...? Rindo fondos mes por mes. Yo no me atraso. Y cuando me mandan algo del Estado o algo que manden como aporte, yo rindo cuentas y devuelvo y si el Senado me da algo, también rindo cuentas de quien recibe cuando el plan social me entrega algo igual con cédula y nombre y apellido. En estos días me pusieron en las redes porque desmontaron una carga en mi casa y ya yo tenía toda la junta de vecinos que fueron a buscarla. Firmando con su sello quién recibió y quién no. Para que no se equivoquen. Miren, ¿qué usted opina del tema de las exoneraciones? Yo no tengo discriminación partidaria. El mismo Dandino Medina y Francisco Javier García dijeron en Puerto Plata que me felicitaban porque yo no ponía a mi partido por encima de Puerto Plata sino que mi Puerto Plata está arriba de cualquier apetencia política. Yo recibo a todos. Me reí mucho porque un aspirante a diputado que él sabe quién es me llamó hace dos o tres días y me dijo apareció en su oficina con una problemática y ahora me están satanizando y yo le dije para mí también entonces ¿por qué me van a decir que yo te apoyo a ti? Entonces deja eso mijo y sigue proactivo en tu campaña. Tú fuiste por la comunidad tuya. ¿Qué es esto? Yo aspiro a un mini congreso mensual en Puerto Plata con Dios mediante cuando gane con todos los diputados de todas las bancadas políticas porque juntos si pedimos hacemos que se cumpla la ley 1 del 12 que a pesar de que aprobamos la ley de regiones únicas y aprobamos la ley de ordenamiento territorial no estamos cumpliendo la cabalidad. Entonces tenemos que ver de qué forma nos ponemos de acuerdo con muchas cosas leyes y leyes porque ah porque el mandato del constitucional de dominio lo manda pero vamos a analizar si podemos adecuarla aquí en República Dominicana ahora. A propósito retomando un tema anterior el tema de las exoneraciones de los vehículos de lujo de los legisladores que ha sido criticada mucho porque y chimpeta no es de lujo y chimpeta no tiene el vídeo electrónico no en el tema de usted se abren con la mano no en el caso suyo pero usted sabe que hay esas exoneraciones y que muchos la ven la pueden quitar y que nos pongan a coger un préstamo en el banco con facilidades no hay problema usted estaría de acuerdo no tengo problema con eso es que hay unos privilegios que son molestos para mucha una gran parte de la población pero hay peores porque por qué no entonces no piden algunos que pongan el barrilito que tienen partido político por qué no piden que le quiten la subvención de la junta porque así que mantienen los partidos que son mucho dinero para este año y tema complejo y también es el tema todo lo que no se puede contestar es complejo tú estás como los economistas no y no y que eso no me tocaría responderlo a mí nos gustaría que ya para finalizar usted nos diga qué nuevo puede traer por Puerto Plata bueno en Puerto Plata estamos muy bien porque al abrir en la pandemia atreverse el gobierno con la oposición de ministros de Hacienda porque yo sé que decirlo pero David Collado por instrucciones del presidente de la república abrieron el país en la pandemia y hoy en día yo recibo mis programas llamadas de personas que tienen el centro de Uña y me dicen no, no quieren atender a los puertoplateños reciben solo turistas o sea hoy personas que no tienen ni siquiera una conexión con un operador de tour les llegan los turistas a su restaurante y cobran sus propinas en dólares y qué era lo que había pasado con el turismo antes de la pandemia estaba cerrado todo era qué era lo que había pasado claro había deprimido pero o sea ya antes de la pandemia gracias a la carnival cruz que llevó en el 2014 que hizo el muelle Embercoff con su dinero se llevó a todos los guías a los taxistas a Honduras para que vieran cómo se manejaban los muelles el cobro que tenían los instruyó y cuando llegó Taino Bay ya encontró un esquema adaptado preparado a unos guías y a unos taxistas educados con sus vehículos nuevos con sus chacabanas verdes todos listos ya para recibir al turista una provincia que aprendió llena de gente maravillosa necesitamos que que obra pública nos ayude más con los caminos intermunicipales que el ministro de ambiente vaya más y ya podemos adecuar el santuario de los mamíferos una ruta ecológica que yo voy a usar por ejemplo y con el perdón cuando gane el primer sueldo y compensación lo voy a usar en hacer una ruta ecológica hacia Isabel de Torre usted está muy segura que va a ganar y el candidato de la oposición entonces no le llega a usted bueno pero su familia va a votar por mí ay dios ay ay bueno se lo dijeron claro ay 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 señora Ginés de verdad que es un gusto lo que pasa es que el tiempo no nos da para más pero de verdad que fue un privilegio tenerla aquí en este cafecito político y cuando quieras los invito feliz con el manejo que se le está dando al turismo con lo del Punta Bergantín esperando la autovía de Lambas de Puerto Plata porque eso nos va a poner a 10 minutos menos de la capital que el este no estamos en competencia con el este los rainieres van a invertir ahora en Punta Bergantín estamos soñando con que los hijos dejen que don Flan Rainier y Uñaide hagan un hotel boutique en el centro de Puerto Plata porque el primer hotel que hubo allá lo hizo Doña Blanca su abuela y tenemos un callejón que se llama Doña Blanca con un busto de ella allá precioso ay 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 que bueno ya ustedes saben si les interesa más este contenido pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro periódico diariolibre.com hasta la próxima ¡Gracias! 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 y